Bueno, a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, la unidad de adultos mayores hace el llamado de los familiares del adulto mayor José Bustillos Mendoza, de 86 años de edad. Vive solo en un alquiler, en la zona tejada rectangular del distrito 1. A referencias del adulto mayor, hace dos años habrían abandonado, no habría visto a sus hijos, a sus dos hijos. Uno de los hijos vive de nombre Rocío Rita Bustillos, que viviría en Estados Unidos, en el estado de Virginia. Y también el hijo, José Luis Bustillos Velasco, que viviría en Cochabamba. Es lo que tenemos las referencias. Y también tiene una hermana de nombre Aide Mendoza de Montaño, quien no querría saber del adulto mayor. Es lo que ha referido el adulto mayor. Por eso estamos haciendo el llamado a todos los familiares que conozcan al adulto mayor para recabar más datos, para que tenga este adulto mayor una calidad de vida. Y también se encuentra con dificultades visuales y de oído. No escucha muy bien, ya no ve muy bien, ya no puede movilizarse. Por eso es que estamos haciendo el llamado de los familiares. Si alguien conoce a este adulto mayor, puedan contactarse a los números de referencia 69-96-0504. El otro número es 69-96-127.